Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal en la cocina con Ernesto. El día de hoy te voy a estar preparando una deliciosa salad farfall creamy estilo deli, como te la venden aquí en el supermercado. Entonces es una fresca salad, deliciosa y cremosa y te voy a enseñar los ingredientes que son algunos, pero el resultado es fabuloso. Entonces, acompáñame y veremos cómo hacer esta farfall salad creamy en deliciosa estilo deli, ¿ok? Vamos, a continuación. Pues aquí estamos en la cocina con Ernesto para preparar esta deliciosa ensalada de pollo con farfel, pasta y pues son algunos los ingredientes, pero el resultado te garantizo que va a ser todo un éxito, amigo y amigo. Gracias por suscribirte a mi canal y estar viendo mis videos y pues esta es la pasta farfel, que es la pasta normal. Yo utilizo la marca Varilla, que es la que me resulta mejor para los cocimientos de pasta y como para las otras pastas que también hago. Y pues esta la vamos a cocer a punto al delte, no la queremos muy batida, muy cocida, porque queremos el efecto que sea entera cuando esté en la ensalada y se pueda manejar y no se quiebre al momento de tenerla allí en la ensalada, cuando la mezclemos y pues la vamos a calentar, a hervir y aquí tengo pechuga de pollo deshebrada, una zanahoria, unos cherries tomatoes de los más frescos que tengas y aquí tengo elote congelado, corn o choclo, como le llamen en muchos otros países y este lo vamos a echar a calentar junto con la pasta para que tenga su cocción previa. Y aquí tengo un poco de queso mozzarella, queso blandito de mozzarella y acá tengo cebollita, si tú quieres omitir la cebolla blanca lo puedes hacer, tengo jamón, de dos jamones distintos y va a ser el que tú tengas a la mano. Y aquí tengo espinaca fresca de la baby spinach, mayonesa, viste, de la que tenga disponible y crema, esa es crema, las dos para que salga cremoso, te recomiendo esta marca de la vaquita, es una crema bien suave, bien consistente y le da mucha cremosidad a todas tus comidas y no es amarga. Y vamos a utilizar queso Philadelphia o queso crema Philadelphia, el necesario o el que tú quieras de preferencia para que tenga más sabor a queso y también un poquito de tuna, un can de tuna, una latita de tuna, vamos a añadirlo a lo que va a ser también el pollo deshebrado. Y pues pimienta, sal y cebolla en polvo que también tenemos ahí y pues estos van a ser los ingredientes que ocupamos para hacer, aquí tengo la pimienta para hacer esta ensalada y esta es cebolla en polvo, esta ensalada de pollo con tuna y un poquito de sal de mar y todo esto combinado va a ser una explosión de sabor en tu boca deliciosa. Y continuamos aquí en la cocina con Ernesto, aquí en la parte donde vamos a hervir, a calentar la pasta, a cocerla, como te digo vamos a esperar a que esta pasta no sea, no quede batida y la cuestión es que en el minuto, en cuanto empiece a hervir, apagarla y también vamos ahí a añadir en la misma pasta los elotes congelados, si tú quisieras ponerle verdura congelada de la que tengas, está bien, mira, ahí es como una taza de elote, de elote, de elote, sí, elote congelado y eso lo vamos a juntar junto con la salsa, pero no requerimos que hierva nuestra pasta y un poquito de sal para darle ya el sabor a la pasta para que acoja ese sabor de sal, un puñito, no mucho y todo esto va a ser un festejo de sabor en nuestra boca y vamos a revolver para que no se pegue en el fondo de la sartén. Estamos aquí en la siguiente parte donde vamos a picar, aquí tengo lechuga, un poquito de lechuga con cilantro, la tengo con vinagre para desinfectarla y que esté completamente desinfectada y le puse hielo para que esté al delte y vamos a conseguir con una slice o una rebanada de apio, todos los ingredientes te los voy a dejar debajo de la descripción de este video para que no te hagas complicación en perderte alguno de los ingredientes. Sí, pues ahí estoy hirviendo lo que es la pasta, no debes de descuidarla y así picamos como el speed de los apio, lo picamos de lo más posible que se pueda para que se añade todo con la ensalada y ahí vamos a depositarlo, todo lo que vamos a ir picando, aquí tengo el cheddar, la pechuga deshebrada, esta ocupe una simple lechuga, el queso mozzarella, puede ser queso chihuahua también, la cebolla, cebolla blanca de preferencia y va a ser la cantidad que tú desees, ahí son como dos cucharadas de cebolla o media cebollita chiquita y todo eso va a ir en nuestra ensalada y con un raspador de queso te vas a ayudar a sacar unas raspaduras de zanahoria en la raspadora y todo eso va a ir añadido y juntado con los demás ingredientes y aquí tengo el cherry tomato y van a ser aproximadamente como unos 15, los vamos a partir por la mitad los cherries tomatoes para así después juntarlo con los demás ingredientes. Una vez que la ensalada esté toda junta, la vas a llevar al refrigerador para que haga el siguiente efecto de que los sabores se mezclen y todo estén juntos y pues estamos aquí en la cocina con Ernesto haciendo esta deliciosa ensalada de tuna con pollo y farfel y revolviendo a la vez, juntando todos los ingredientes de la lata vas a sacar el líquido, ese, el aceite es muy importante que lo retires y antes de añadirlo a los demás ingredientes de lo que es la ensalada no le pongas el líquido porque no se va a ver bien después y eso te la recomiendo que se la des al gatito, veas como le gusta y ahí tengo ya cocida lo que es la pasta con el elote, ese lo cuelas, lo lavas y lo pones frío no lo vayas a echar caliente en la ensalada porque se va a echar a perder la ensalada déjalo que se enfríe la pasta y el elote y ahí vas a ponerle alrededor de 3 cucharadas de mayonesa o 4 esa es la cantidad opcional que a ti te parezca, que te guste y un poquito de cebolla en polvo, pimienta en polvo y vamos a poner ahora el queso crema filadelfia o similar puedes usar y ayudándolo de la misma manera lo vamos, lo vamos todo a licuar para echarlo en la ensalada y ahí le vamos a poner la crema la crema sin sabor, no es crema ácida y este que estoy poniendo de heavy es la crema que la hace más espesita para obtener una deliciosa ensalada cremosa y bien deliciosa y todo eso que licuamos lo vamos a añadir en nuestros picaduras que hemos hecho de la ensalada y todo eso lo vamos a mixtear y va a resultar una cosa fabulosa, deliciosa y mira, así mismo lo vamos a revolver procurando que todas las partes de la ensalada llegue la cremita que añadimos y todo esto va a ser una delicia fabulosa y aquí mira, tengo este jamón, uno delgadito y otro más grueso son ahumados los dos, pero como te digo y te lo repito va a ser el que tú tengas a la mano todo esto es para deleite de tu familia o de ti si estás a dieta es una comida que te puedes preparar y te va a durar alrededor de tres días o cuatro me atrevería a decir pero como máximo tres para que estés comiendo en intermedios comida más sana, más saludable si tu propósito es llegar a adelgazar y pues aquí tengo la lechuga que tenía ahí con hielo y cilantro y todo eso lo vamos a unir también generosamente uniéndolo para que también la lechuga y el cilantro absorban o se manchen de lo que fue la crema que hicimos con el queso y las cremas y todo eso así quedó y mira amigo, amiga esto es una deliciosa ensalada deliciosa que se sirve aquí bastante se vende en los establecimientos supermercados en los Estados Unidos y es muy deliciosa y la espinaca la utilizamos como decoración para esta deliciosa ensalada de pollo y atuna espero que te haya gustado suscríbete a mi canal y aquí estaremos en la siguiente para hacer más deliciosas recetas de En la Cocina con Ernesto adiós y un abrazo de En la Cocina con Ernesto ¡Suscríbete al canal!